Bienvenidos a una emisión más de Palabra Viva. Yo soy María José Díaz y en esta ocasión tengo una hermanita muy especial que nos trae un mensaje que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y enriquecer nuestro conocimiento. ¿Cómo está, hermana Francis López? Bendecida, unidas en un mismo espíritu María José, un abrazo fraterno para todos los que nos están sintonizando, que el Señor pues nos siga guardando, nos siga cuidando y en este mes tan especial seguimos celebrando el mes de la Biblia y en eso estamos, ¿verdad María José? Así es, celebrando algo muy importante y fundamental en la vida de todo cristiano, la Palabra de Dios. Y otra cuestión muy importante que diferencia a todo cristiano cada vez que inicia algo es la oración. Así que los invito a todos a que me acompañen a esta oración para prepararnos para este mensaje que Dios tiene previsto para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, en esta tarde queremos pedirte que nos hagas dóciles, dóciles a tu voz, que acompañes e ilumines a mi hermana Francis para que lo que salga de su boca, para que lo que ella tiene preparado para en esta ocasión sea para darte honor y gloria a ti, Señor Jesús. Haz dóciles a nuestros corazones para que la semilla que deposita este mensaje dé fruto, Señor, dé fruto en abundancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, hermana Francis, más que listo para escucharla. Bien, iniciamos entonces y continuamos con esta secuencia de temas relacionados precisamente a la Palabra de Dios, a la Biblia. Y hoy traemos un tema bien especial, bien, bien especial. Pongan mucha atención porque el Señor sigue hablándonos y es conocer cómo interpretamos la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Y nosotros los católicos tenemos varios aspectos que considerar para la interpretación de la Palabra y de la Biblia. Entonces pongan mucha atención. Yo no sé si usted ha visto en algún momento los témpanos de hielo que sobresalen en el océano que están congelados. Si usted se fija, solo sale un pedacito de ese hielo y luego lo demás está en la profundidad del océano. Así es la Palabra de Dios, así es para interpretar la Palabra de Dios. Conocemos una décima que es lo que sobresale, pero hay nueve décimas escondidas allá que mientras usted y yo no escudriñemos las Escrituras, no profundicemos en las Escrituras, pues no las vamos a poder entender e interpretar como debe de ser, como el Señor quiere. Para entender e interpretar la Palabra tenemos el auxilio, tenemos la ayuda de alguien que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y ese es el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros vamos a leer la Palabra, vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, la Palabra, tenemos que pedir el auxilio del Espíritu Santo para poder entender y para poder comprender. Bueno, pues nosotros tenemos esa ayuda y tenemos que considerar algunos aspectos y uno de ellos, el primero que vamos a mencionar en esta tarde, que vamos a tomar en cuenta en el momento de interpretar la Palabra de Dios, es la intención que tuvo el autor para poder escribir ese libro. ¿Con qué intención el autor del libro? ¿Con qué intención escribió el autor? El autor divino de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, pero también hay autores humanos que Dios utilizó como instrumento para escribir, ¿verdad? esos libros y que nosotros pudiéramos leerlos. Dios inspiró a hombres para que fueran escritos conforme Dios les iba dictando, conforme Dios les iba dando. Y nosotros entonces, para poder interpretar la Palabra, tenemos que conocer y descubrir la intención que tuvo el autor para escribir ese libro. Bueno, y hay que considerar también, dentro de esa intención del autor, algunos aspectos. Primero, el género literario en el que está escrito el libro bíblico. Yo creo que usted ha visto y ha ojeado, y si tiene la Biblia ahí en su casa, ha visto, ¿verdad?, que hay 72 libros. Entonces, cada uno de ellos fue escrito en épocas diferentes. Y si usted se va más a detalle, va a encontrar que hay géneros literarios dentro de los libros que están escritos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos libros como los Salmos, libros como el Cantar de los Cantares, que son poéticos, ¿verdad?, que parecen poemas. Cuando nosotros los leemos con libros proféticos, entonces hay una diversidad, ¿verdad?, libros históricos de géneros literarios que vamos encontrando en la Sagrada Escritura. También debemos considerar, dentro de esa intención que tuvo el autor de escribir, el tiempo y la cultura en la que este hombre escribió, cómo era, en qué época fue, en qué año fue, cómo vivían, cómo hablaban socialmente, cómo era, ¿verdad?, el ambiente y la comunidad en la que él vivía, la sociedad en la que él se relacionaba, el lenguaje que se utilizaba en esa época. Entonces, hay que considerar el tiempo y la cultura en el que fue escrito ese libro que nosotros estamos leyendo. Es muy importante también reconocer la forma en que este hombre se expresa, ¿verdad?, el lenguaje que usaba, el tiempo en el que el escritor del libro vivió. ¿Todo eso para qué? Para que cuando nosotros leamos la palabra en esta actualidad, podamos tener más claro que en aquella época se decía de esta forma. Por ejemplo, hay unos versículos que siempre hoy se toman como y se malinterpretan, especialmente en nuestros hermanos separados, ¿verdad?, cuando hablan de que Jesús tuvo más hermanos. Porque en la palabra dice, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Y si nosotros nos remontamos a esa época, encontraremos dentro de ese contexto histórico de la forma de hablar de la época de ese momento, cuando se escribió que a los primos se les llamaba hermanos. Entonces, a los tíos también se les consideraban hermanos. Entonces, si vamos y nos remontamos a esa época, descubrimos que todos eran hermanos al final, ¿verdad? Y por eso se asocia hoy con que eran hermanos, cuando para nosotros hermanos hoy, y en nuestra sociedad y en nuestra cultura, significa algo diferente. Entonces, por eso, para interpretar la palabra, es muy importante tener en cuenta todas estas características del autor que lo escribió, el ambiente en que vivió, la cultura, la sociedad, y todo lo que acontecía en ese momento, incluyendo el lenguaje, ¿verdad?, toda la parte cultural. Hay otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta para interpretar la palabra de Dios, y es algo que en nuestra iglesia le llamamos la santa tradición. ¿Qué es tradición normalmente? Una tradición en su familia, que se reúnan todos en Navidad. Una tradición nuestra, las diferentes actividades, festividades que tenemos, las fiestas patronales, ¿verdad? Son tradiciones que vamos teniendo nosotros a nivel de sociedad. Bueno, para la interpretación de la palabra y de la Biblia, también hay que tomar en cuenta la tradición, la santa tradición. Desde el comienzo del cristianismo, se mantiene entre nosotros tradiciones que se fueron pasando de generación en generación, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, se fueron formando costumbres entre los cristianos, entre los primeros cristianos. Se fueron formando costumbres que se fueron pasando entonces, y lo vivían. No solamente era que lo manifestaban verbalmente, sino que vivían de acuerdo a esas tradiciones que se iban pasando de generación en generación. Entonces, esta tradición también para nosotros es palabra de Dios. Mire qué importante saber esto. La santa tradición también para nosotros es palabra de Dios, porque viene de quién? De los apóstoles. ¿Y de quiénes lo recibieron los apóstoles? ¿De quién? De la fuente que fue Jesús. De él recibieron los apóstoles esta tradición. Dice en el libro de San Mateo, por aquí tengo yo, y ojalá usted tenga ahí su palabra también. En el libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, dice así. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vea esta encomienda que hace el Señor Jesús a sus discípulos. Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces, cuando hablamos nosotros de la tradición, santa tradición en nuestra iglesia, estamos hablando de todas aquellas cosas que Jesús enseñó a sus discípulos, aquellos que estaban cerca de él. Y no solo verbalmente, como lo decía, sino con sus acciones, con sus gestos, con su forma de vida. Eso fue transmitido, entonces, de generación en generación. Por lo tanto, la sagrada tradición y la sagrada escritura van juntas, van unidas. No las podemos separar, ¿verdad? Es un matrimonio. La sagrada escritura y la santa tradición están juntas. Y es un gran tesoro que nos ha dejado, ¿quién? El mismo Jesucristo. Están unidos, ¿verdad? Y proceden de la misma fuente que es Jesús. También nosotros podemos encontrar que hay una conexión con San Pablo. En Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice así. En mi primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo instruye a Timoteo, y ya va a ver la relación que existe aquí, para que transmita a otros. Y estos a otros. Y así se va generando, entonces, esa cadena, esa transmisión del conjunto de creencias, de prácticas cristianas que se vivieron desde la época de los apóstoles. Hay una cadena que va formándose con varios eslabones en esa tradición. El primer eslabón es Jesucristo. De ahí, Jesucristo es el que completa todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos está preparando y nos está anunciando la venida de Jesús. Entonces, Jesús completa el Antiguo Testamento, él pasa toda esta experiencia de vida, tanto de palabra como de acciones. ¿A quiénes? Y los apóstoles, lo que ellos recibieron, se lo transmiten, y en este caso vamos a mencionar a Pablo. Porque Pablo hace referencia en la palabra de esa transmisión de lo que él ha recibido. San Pablo viene y le escribe a Timoteo y le dice, cuenta, da a conocer lo que has recibido de parte mía. Y pásaselo, dice, a hombres que merezcan confianza. Le dice Pablo a Timoteo, toda esta tradición, toda esta palabra, toda esta vivencia cristiana, pásasela a aquellos hombres que merezcan confianza, hombres fieles, dice la palabra de Dios. ¿Y quiénes serán esos hombres fieles, esos hombres merecedores de confianza ya en esta época? Pues podríamos hablar de obispos, de sacerdotes, del pueblo de Dios. Usted y yo somos parte del pueblo de Dios, de ese pueblo de Dios actual, ¿verdad? Que somos nosotros. Y de ese pueblo de Dios futuro, que viene más adelante. También, entonces, esa es la forma de transmitir esta santa transmisión que va generándose y que hay muchas formas de transmitirla. Por ejemplo, a través de las celebraciones, donde hay sacramentos, donde se anuncia y se proclama la palabra de Dios. También hay forma de manifestarla en las obras de vida que cada uno de nosotros va realizando. También esa palabra de Dios se va manifestando a través de la doctrina. ¿Y qué es eso de la doctrina? Bueno, la doctrina son las enseñanzas en donde no solo se transmite el mensaje de Jesús, sino que se explicaba de la mejor manera para que fuera comprendido a nivel ya personal, en la vida personal. Entonces, mire, ya vamos viendo dos elementos, ¿verdad? dentro de la comprensión de la palabra de Dios. Primero, la intención con que el autor escribió y vimos algunas características de eso. Segundo, la santa tradición. Y vamos a ver la tercera. La tercera es el magisterio de la iglesia. Hemos oído y escuchamos muchas veces a los sacerdotes, a los obispos, al papa, hablar del magisterio de la iglesia. ¿Qué significa el magisterio de la iglesia? Es el que custodia, es el que cuida la palabra de Dios, la palabra escrita y la palabra vivida. El magisterio de la iglesia, entonces, nos ayuda a nosotros a interpretar lo que dice, para no tergiversar, para no poner mis gustos en la palabra, para no interpretarla a mi manera o como yo quiera. El magisterio de la iglesia me ayuda a mí, ¿verdad? A no salirme de donde debo ser para poder interpretar adecuadamente y correctamente la palabra. Entonces, el magisterio nos ayuda a proteger las verdades y las prácticas de la vida cristiana. En eso nos ayuda, entonces, el magisterio, para mantenernos fieles a esa palabra, para que no, y la misma palabra dice, no cambiar ni una coma ni un punto, ¿verdad? Entonces, el magisterio de la iglesia guarda con exactitud y fidelidad esa palabra, tanto la palabra que viene de la tradición como de la palabra escrita. Entonces, vea qué importante el magisterio de la iglesia. Entonces, tenemos que la Biblia, la tradición, el magisterio de la iglesia, son tres elementos para poder interpretar la palabra. Y tenemos que estar nosotros muy conectados a ello y no verlo por encima, sino profundizar en la palabra de Dios como ese iceberg, ¿verdad? Irnos al fondo para poder entenderla mejor. Y esa palabra va de acuerdo a lo que Jesús solicitó a sus apóstoles, de ir pasando de generación en generación, ¿verdad? Todo lo que Él había enseñado, todo lo que habían vivido, todo lo que Él había realizado por los siglos. Y a través de los siglos ha sido así, ¿verdad? Entonces, en este momento tenemos que dejar entonces y aprender y buscar, instruirnos, educarnos en la interpretación de la palabra para profundizar en ella, para dejar que esa palabra se haga vida en nosotros, para seguir anunciándola y ser nosotros esos misioneros que van a seguir anunciando la palabra de Dios, acogerla en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderla anunciar como debe de ser. Así es que yo le invito a que en este momento cierre sus ojos un instante y pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él, el que nos ayude a poder interpretar su palabra, a gozarla, a saborearla, a vivirla, que sea el Espíritu Santo quien anime nuestro interior para buscar más, para tener sed y buscar más de Jesús. Conocer a Jesús solo lo podemos hacer a través de escudriñar las Escrituras. Conocer a Jesús implica amarlo más. Entre más lo conocemos, más lo amamos. Que sea el Espíritu Santo quien ponga ese deseo en nuestro corazón de seguir conociendo del Señor, de seguir conociendo su vida, todo lo que Él hizo, lo que es y lo que seguirá haciendo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a mantenernos fieles, a ser dóciles, a la escucha, al entendimiento, al saborear tu palabra. Danos, Señor, esa alegría, ese gozo que solo puede venir de la fuente que es Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermana Francis. Qué importante escuchar esto. Qué importante traerlo a nuestra vida. Porque aprendemos a través de este mensaje a reconocer que para ser embajadores de Cristo en nuestro trabajo, en nuestra casa, en donde sea donde estemos, en nuestra comunidad, debemos alimentarnos de la palabra. Y si en alguna ocasión hemos dejado pasar uno, dos, tres, una semana, días, muchos días, sin alimentarnos de la palabra, hermano mío, les invito a que todo aquel que ha recibido a través de este mensaje sobre la interpretación de la palabra, ha recibido un llamado para tomar su Biblia diariamente y empezar con poquito a poquito. Y como ya bien lo ha dicho mi hermana Francis, hay muchos recursos que la Iglesia nos ofrece para no leer por leer, sino a través del Espíritu Santo, el que nos va a guiar, nutrir nuestra fe a través de esa palabra. Y quién más nos acompaña en este camino de fe, nuestra Madre María. Por eso en este momento les invito a todos a evocar una oración a ella, que está fiel, acompañándonos a nosotros, sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y si usted, al igual que yo, a través de este mensaje aprendió y reforzó algo que ya sabía, les invito a que a través de las redes sociales de Suyapa Medios compartan este mensaje, compartan este enlace con sus amistades, hermanos de comunidad, y esto no se quede entre nosotros, sino que vaya a más personas. Así que muchísimas gracias, hermana Francis, y los esperamos para las próximas emisiones de Palabra Viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!